¿Dónde está mi orinal? ¡El baño necesita ser reparado, Lucy! ¡Debemos usar el orinal por ahora! ¡Hasta que pueda comprar el nuevo inodoro! ¡Hurra! ¡Terminado! Lo siento mucho, pero tengo que ir al baño ahora mismo. ¿Qué hace Lucy para parecer tan astuta? ¡Oh! ¡Papá tomó el baño para arreglarlo! ¡Oh, no! ¡Wolfu tiene que ir ahora a buscar el orinal! ¡Pero Lucy ya lo escondió! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando el orinal. ¡Ah! ¡Lo veo en la sala de estar! ¡Dios! ¡Wolfu realmente quiere orinar! ¡Y Lucy todavía se burla! ¡Oh, no! ¡Wolfu ya está mojando la cama! ¡Y la orina hizo estragos en toda la casa! ¡Y la orina hizo estragos en toda la casa! ¿Qué deberían hacer ahora? ¡Ayúdame! ¡Hola, chicos! ¿Pero qué sucedió? ¡Aquí! ¡No vuelvas a hacer una broma así! ¡Lucy, aguantar el pis no es nada bueno! ¡Muy bien! ¡A cambiarse de ropa! ¡Lo siento! ¡El retrete de barco pirata de Lucy! ¡Lucy, ¿tienes que ir al baño? ¡No! ¡Wulfu! ¡Lucy! ¡Es hora de dormir! ¡No! ¡Aún quiero jugar! ¡Sí! ¡Solo un poco más y luego a dormir! ¿Bien? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está prohibido orinar aquí, Lucy! ¡Alto! ¡Y en el mar también! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Aquí voy! ¡Lucy! ¡Ve al baño aquí! ¡Sí! ¡Oh, querida! ¡Todavía estás en un sueño, Lucy! ¡Lucy! ¡Despierta! ¡Mojaste la cama! ¡Lo siento! ¡Sucedió porque no fui al baño antes de dormir! ¡Entonces no olvides ir al baño la próxima vez! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Walfu! ¿Puedes hacerme un retrete pirata? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Este baño es hermoso! ¡No! ¡No! ¡A Jenny no le gusta este orinal! ¿Qué deben hacer ahora, Wolfu y Lucy? ¡Genial! ¡A Jenny no le gusta este regalo sorpresa de su hermana y su hermano! ¡El inodoro parlante! ¡Vaya! ¡El baño de Buffu es increíble! ¡Y a Wolfu le encanta este inodoro! ¡Salte, Wolfu! ¡Quiero ir al baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! El baño de Wulfo es muy diferente al de Bufo. No, no. Debo hacer algo. ¡Hurra! Wulfo usó pintura para cambiar el color del inodoro. ¿Se parece al de la casa de Bufo? ¿Wulfo? Fuiste tú, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿Sí? ¿Por qué no me gusta nuestro baño? Sígueme. ¡Oh! ¿Qué idea tuvo Mamá Lobo? ¡Hurra! 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 It's still the same gold or not gold If you keep throwing paper in it It will become so stuck and stained Remember to flush after you use You should wash it every day Keep it clean and it will stay Go to the toilet or regular toilet All the same thing if they are used right ¡Nuestro baño es el mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay mucha basura aquí! ¿Qué hará Wulfo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡El baño está limpio! ¡Inodoro bueno versus inodoro malo! ¡Miren! ¡El inodoro se ha vuelto malvado! ¡No solo eso! ¡También desprende un olor terrible! ¡Oh no! ¡Este olor terrible ha inundado al parque! ¡Oh cielos! ¡Pando no pudo resistir más y se desmayó! ¡Pando, despierta! ¡Oh! ¡I! ¡Ah! Bueno, a Kat se le ocurrió una forma de hacer que la manzana despertara a Pando. ¡Wolfu! ¿Qué fue lo que le hiciste al inodoro? ¡Nada! ¡Espera! ¡Tenemos que limpiarlo primero! ¡Adivinemos! ¿Tendrá éxito este plan de los niños? ¡Oh no! ¡Los niños no pueden vencer al malvado retrete! ¡Hurra! ¡El señor sebra ha venido a manejarlo! ¿Quién arrojó la basura al retrete? Fui yo Creí que se iría por el desagüe No puedes hacerlo de nuevo Porque se puede atascar el inodoro Y recuerda no arrojar basura en el retrete El baño de día de brujas Parece que hoy hay algo diferente en la casa ¿Qué es eso? ¡Waifu! ¡Eres un cobarde! Así que eras tú ¿Por qué me asustaste? Porque es día de brujas ¡Vamos a decorar la casa juntos! ¡Sí! Esperemos a ver cómo decorarán la casa Wolfu y Lucy ¡Vaya! ¡Son tan inteligentes! ¡Ajúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Un orinal vampiro! ¡Lucy, yo gané! ¡Así que solo eran tus trucos! ¡Ah! ¿Qué idea tendrá Lucy? ¡Es realmente intrigante! ¡Oh! 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 No, 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 no.